La dirigencia y cuerpo técnico de The Strongest se toman su tiempo para elegir al reemplazante de lesionado Rafinha. Se adelantó que hay tres opciones y en esa jornada se puede definir quién llega. El tema de los nombres se mantiene en reserva, pero se supo que en la nómina de posibilidades están futbolistas de Uruguay, Argentina y Brasil. Uno de los principales obstáculos para la elección es el económico. Se conoció que el plazo para inscribir al refuerzo ante la Conmebol vencerá el sábado 17 de este mes. Se tiene que tomar una decisión para que se envíe el nombre en la lista de Buena Fe, considerando que el debut en el torneo internacional será el miércoles ante Boca Juniors.